Hola amigos de YouTube. Hace unos días me recordé de Motoratones, un juego que lo jugaba cuando tenía 5 o 6 años. Y quise descargarlo pero todos los enlaces eran con el emulador incluido. Así que aquí les traigo por separado, el juego y el emulador. Si no tienen el emulador lo descargan de este enlace. Esperamos un toque hasta que cargue y le dan click en Download Now, y esperamos los segundos. Yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo en mi PC. Ahora copiamos el enlace del juego, Motoratones. Nos dirigirá a Mediafire. El archivo no tiene virus ni ningún elemento dañino para sus PCs. Esperamos un poco y le dan click en Download Now y aguantamos un poco hasta que se descargue. ¡Suscríbete al canal! Le dan click en Mostrar en Carpeta y les dirigirá en donde guardaron el archivo. Lo abren y ahí encontrarán dos archivos, un blog de notas en donde están las indicaciones y otro en donde está el juego. Lo copian en su PC. A mi me aparece mover y reemplazar porque yo ya lo copié antes. Una vez copiado el enlace en su PC. Abren el emulador SNES. Es preferible que lo hagan como administrador. Y luego le dan click en Load y empiezan a buscar en el lugar en donde copiaron el juego. Yo lo copié en el disco C, en descargas por eso me dirijo ahí. El archivo del juego tiene por nombre VickerMais. Al encontrarlo le dan doble click y listo a jugar. Seisión, lindos, 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 lindos... Sí, se van, es el réel. Sólo tocando puedo sentirse más. Caminando despacio y sin mirar. Voy a sorger, voy a sorger. Eso fue todo amigos, ojalá disfruten del juego Si tienen alguna duda solo comenten ¡Suscríbete al canal!